Bueno pues muchas gracias por continuar viéndolo o a lo mejor ustedes de las personas que tienen poquito, a lo mejor tienen una semana, tienen algunos días viéndonos pues muchas gracias de cualquier que sea la manera, muchísimas gracias por bueno pues por vernos, por disfrutar y por divertirse junto con nosotros todos los días de lunes a sábado porque lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor del mundo para que usted así lo pase, la pase bastante bien y bueno pues a lo mejor usted sigue el cafecito de la mañana y se había dado cuenta que mi compañero Pepe Arbosa se encuentra fuera de la mañana. de la ciudad anda tomando unas merecidas vacaciones y yo en estos días bueno pues he aprovechado para disfrutar de la compañía de compañeros distintos, he tenido aquí la presencia de mi compañero y productor Ricardo Ortega, también ha estado aquí presente el cantante, el vocalista y violinista de 8 segundos Alex Olivas, también el día de ayer me estuvo acompañando mi compañero que es también parte de este proyecto, el nutriólogo Esteban Villanueva y el día de hoy estoy muy contenta porque este chico forma parte también de lo que es Canal 44 específicamente del área de Epic Network, este chico que participa en un programa que se llama LOL TV, LOL TV, bueno pues él aparte de conducir le gusta actuar, le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta pues le gusta el rollo artístico, pasarla bien exactamente, por eso yo le quiero dar la bienvenida y quiero que usted también le dé la bienvenida en estos momentos a Javo de Labra, muy buenos días Javo. Gracias Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, también muy contento de estar aquí con todos ustedes, usted señora que está ahí en casita, gracias por dejarme entrar ahí a su casa por su televisión y bueno yo estoy contentísimo porque vamos a arrancar este día 12 de noviembre, día del cartero Ale. Es día del cartero, así que felicidades a todas las personas que están siempre ahí a tiempo entregando nuestra correspondencia que a pesar del clima, de las adversidades siempre llega nuestra correspondencia a tiempo, ¿no? Así es, ahí la tenemos, claro que también ya se ha perdido bastante, pues gracias al avance de la tecnología ya lo que es el oficio del cartero pues ya cada vez se va perdiendo más y más porque pues se nos hace más fácil, imagínate electrónicamente en un segundo ya llega el mensaje que tú querías enviar, entonces bueno pues de todas maneras para las personas que tienen este oficio muchas, muchas felicidades hoy en su día que es un oficio bastante noble y no sé, de pequeña me acuerdo de la imagen, ¿no? de un cartero perseguido por un perro. Por un perro, ¿te acuerdas? A lo mejor, sí, claro. Por los sellitos que te ponían en el sobre para que les depositaras a llegar a lo mejor tu aportación y ahí venía el cartero perseguido por un perro, como tú dices. Entonces bueno pues un beso para todas las personas que tienen este oficio. Un abrazo también. Pásenla muy bien y bueno pues muchas gracias porque ustedes, sin ustedes muchas veces pues no se podría dar este intercambio de comunicación, de información o incluso a lo mejor de cosas que necesitas, ahorita sí se requiere mucho todavía. La paquetería. La paquetería, entonces muchas gracias para las personas que tienen pues esta profesión, bueno no es profesión, sería más bien este oficio. Entonces muchísimas, muchísimas gracias y felicidades el día de hoy, 12 de noviembre. Así es. Oye mi jabón. Dime. Platícale al público televidente porque bueno yo ya les hice una introducción, pero más o menos platícale a ti qué te gusta hacer, a qué te dedicas. Ok, como bien tú lo dijiste, soy conductor de LOL TV, para que me vean también los jueves a un punto de las 9 de la noche, ya saben que estamos todos los jueves ahí divirtiéndolos, pasando una hora completamente agradable de chistes, música, videos y muchas cosas más. Y también bueno como tú lo dijiste, soy actor de teatro, de teatro musical y pues ahí estamos porque me encanta todo lo que son las obras de teatro y cantar, bailar, estar en un escenario para mí es una pasión. Así como para muchos de mis compañeros que les mando un saludo de Line Teatro, ya me metí aquí un comercial, pero bueno un saludo para todos ellos que están siempre, siempre poniendo su talento en un escenario, que les encanta también esta cuestión de la actuación. Entonces a ti te gusta eso, a ti te gusta expresarte y que bueno a través a lo mejor del canto, pues sí es una forma de expresión, el canto. Es una expresión artística, sí, claro que sí. El canto, el baile y también la actuación y sobre todo bueno pues qué mejor manera de expresarnos con las palabras que es bueno pues la manera en la que Diosito nos dio ¿verdad? Exactamente. Para poder interactuar con las demás personas, entonces bueno pues estamos muy contentos de que el día de hoy tú te encuentres aquí junto con nosotros. Gracias. Y bueno también quiero hacer un reconocimiento porque si se acuerdan de la parodia que realizamos en Halloween de The Great Gatsby, bueno pues nosotros estuvimos ahí siendo coordinados y también ahí coreografiados por Jao, ahí nos estuvo ayudando bastante. Oye, una difícil tarea, una difícil tarea porque estamos medio, o sea, oye, pie derecho, bueno así no, paso por paso, pero bueno, no, muy divertido, no, unos más que otros. Sí, unos más que otros, digo la verdad, hay bailes que ya tienen muchos dotes artísticos y de volada, sacaban la coreografía, la actuación, el baile y todo lo demás, pero digo hay unos que todavía les cuesta un poco de trabajo, un paso izquierdo, paso derecho, unos tres, cuatro, cinco, seis, entonces pero bueno estuvo padrísimo. Estuvo bastante divertido, entonces bueno pues nos la pasamos bien al igual que yo creo que nos la vamos a pasar el día de hoy mi Javo, de eso se trata, divertirnos y pues que el público televidente se entretenga estas dos horas y media de programa. Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece si después de ya darle la bienvenida oficialmente, bueno no todavía un oficial porque nos falta la frase o más bien, sí, la frase del día de hoy, pero tenemos a nuestro compañero Wally que ya se acerca. Wally, muy buenos días mi Wally, ¿cómo estás mi Wally? ¿Cómo vienes mi Wally? Últimamente vienes muy solo. Viene, viene, viene cansadón. Vienes, ya andas cansadito mi Wally, buenos días. Buenos días Wally. Wally. ¿Cómo estás Wally? Wally. ¿Contento, estás contento? Wally. Sí, está contento mi Wally, oye es que ya es jueves, ya nada más básicamente mañana y ahí a descansar y luego la mayoría de las personas, pues sorry, igual y tú no, ni nosotros, pero la mayoría de las personas van a descansar el próximo lunes, entonces ya se están preparando. Ah, puentecito rico, ¿no? Sí, puentecito rico, sabroso. Saludos para los que se van de vacaciones a una playita o a donde se vayan, a Chihuahua o algo cerca, ¿no? Lo que sea, saliendo de la rutina por lo menos este fin de semana, que es fin de semana largo, aprovechenlo porque bueno, cuentos como este no son muchos en el año, entonces aprovechenlo para que se diviertan y se despejen del trabajo, de la escuela, de lo que sea. Así es, y bueno, sobre todo hay que hacer hincapié porque este fin de semana es el buen fin, entonces también si usted tiene que realizar algún tipo de compra o algo así, pues adelántese una buena vez y aproveche los descuentos que le ofrecen, bueno, pues los diferentes comercios de la localidad y sobre todo ahora, mi Javo, porque antes todavía la pensaba, bueno, pues es que a lo mejor todavía me sale un poquito más económico en el paso, pero ahorita con el tipo de cambio, pues, ni cómo, te sale mucho mejor aquí. Y sobre todo apoyar a la gente, al comercio de aquí de México, al comercio nacional, que bueno, pues de ellos también se manejan muchas cosas de nuestro país. Y mejor apoyar a este comercio que vivimos a Estados Unidos, digo, tenemos la fortuna que tenemos la ciudad fronteriza del paso Texas, pero como tú dices, el tipo de cambio está muy caro, entonces apoya el comercio nacional y el comercio local, que están dando unos precios excelentes este fin de semana, así que aproveche cualquier oferta que usted le haga. Así es, aprovechela y sobre todo si la necesita, porque nada más este tipo de ventas se da una vez al año, entonces aprovechela y ahora sí. ¿Te paso tu cafecito? Pásame mi cafecito, llame mi Wally. ¿Cuál es el tuyo? Este. Yo creo que este es el mío, muchas gracias, mi Wally. Ya estamos bien listos, gracias, Wally, muchas gracias, siempre tan atento y tan servicial, mi Wally. Yo creo que anda así por el invierno, ¿no? Si ya se acerca. Es que le da miedo porque... Está moroso, está moroso. Está moroso, mi Wally te quiere, quiere... Es que a lo mejor... ¡Ay, ojón! ¡Ay, ojón! ¿Cómo? Anda chifle, anda chifle. Anda chifle, mi Wally. No, eso es grosero. Anda chifle, es que me reconoce, es familiar. Sí, ¿verdad? Oye, Taquito, no seas feíto. Y sí es cierto, mi Wally ahora con los fríos lo resiente más, porque él es de metal, entonces le cala más todavía. Se le va a oxidar el fierro. Sí, pues así es. Digo, todo es de fierro, ¿eh? Sí, pues capaz de que ya no funciona, pero no, mi Wally, lo cuidamos bastante, fíjate que... Lubríquese bien, mi Wally. Cuando hace bastante frío, lo tapamos y todo. Ah, ok, lo arropa. Si lo arropamos para que no le dé tanto frío a mi Wally. Pero bueno, ya está bien listo, ya estamos todos listos. ¿Y qué te parece si de una buena vez vemos lo que vamos a tener el día de hoy? Claro que sí. Vamos a ver. Queremos que se quede viendo nuestro programa y es por eso que en las siguientes dos horas y media le invitamos a que nos acompañe. Iniciamos este día con música del ayer, con Whitney Houston y su éxito, I Wanna Dance With Somebody. Para que esté relacionado con la información actual, no se pierda las notas del día. Y nuestro neutrólogo Esteban Villanueva le presentará la receta del snack rápido y saludable y usted no se lo puede perder. Y la guapa Valeria Villalobos le tendrá los tips y trucos de belleza, prepare lápiz y papel. Conozca las tendencias de la moda e Ibonaldapes se las presentará en su segmento. Y no lo olvide, Sony Music le tiene un regalo muy especial, la nueva producción discográfica de Vicente Fernández. Y para ganarlo, aquí le decimos cómo. Y en más música le presentamos un tema de Salía y su éxito, Amor a la Mexicana. Amor a la Mexicana, estudia matando el sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la Mexicana, alente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón. Y la psicóloga especialista en sexualidad, Adriana Larcón, nos presentará un tema muy interesante. Cortesías para los mejores eventos, promociones y mucho más, se los tendrá nuestra conductora Elizabeth Aguilar. ¡Esté pendiente! Y cerramos el programa con un tema muy especial, de Juan Luis Guerra y su éxito. ¡Mi bendición! Por lo pronto le invitamos a que se relaje con nosotros y se tome un café bien caliente. ¡Ya huele a fin de semana! ¡Y muy buenos días! Muy bien, pues ¿qué te parece, mi Gabo? Un poquito de lo que vamos a tener el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana. Así es, una pequeña probadita. Así es y no se mueva el televisor porque aparte el día de hoy, jueves, mira Gabo, esa es la dinámica en el cafecito de la mañana. Lunes, martes, miércoles y jueves tenemos frase positiva. Los viernes tenemos el piropo y los sábados tenemos el refrán. Por lo pronto el día de hoy, jueves, es la última frase positiva de la semana. Entonces, ¿qué te parece si la ponemos en práctica o si no, mínimo, mínimo, la meditamos. Y la frase del día de hoy, ahí te va. Solo hay dos cosas que podemos perder, el tiempo y la vida. La segunda es inevitable, la primera, imperdonable. Esta frase es de la autoría de José María Franco Cabrera, que fue un célebre pensador e idealista moderno. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, eh? Muy cierto. Bastante cierto. Bastante cierto y sobre todo como para que nos caiga el 20, ¿no? Porque muchas veces estamos dejando pasar la vida. La vida, o sea, no estamos disfrutándola, la estamos dejando pasar. Estamos esperando que llegue nuestra gran oportunidad o que llegue el amor de nuestra vida o que lleguen muchas cosas. Y dejamos que se vaya. Exactamente. ¿Sabes qué es lo más padre? Que una persona diga, ok, estoy perdiendo el tiempo, ya no tengo tiempo en mi día porque estoy trabajando, me estoy haciendo lo que me gusta, estoy poniendo en práctica todo lo que sé, no sé. Porque eso para mí no sería estar perdiendo el tiempo. Ah, claro que no. ¿Qué te parece para ti? Claro que no. Entonces también hay que ahí poner la balanza. A lo mejor si le gusta mucho salir de fiesta, pues sí se vale una vez a la semana, a lo mejor dos veces, pero también hay que balancearlo porque eso al final pues no te va a llevar a nada positivo. Entonces hay que tener una balanza de hacer lo que a uno nos encanta hacer y lo que te llena el alma realmente, ¿verdad? Que al final del día tú digas, ok, ¿qué hice en todo este día? Ok, ya veas que hiciste y que al final de tu vida también tengas un resumen en todo lo que hiciste, ¿no? Sí, recapitulando. Y entonces ahí sería ya una vida completamente ganada, un día completamente ganado, ¿no? Así es. Invertido. Invertido y hay que vivirlo y hay que sacarle el máximo jugo posible a nuestra vida porque no sabemos hasta cuándo vamos a llegar. ¿Te parece a mi favor? Claro que sí. Entonces, ahora sí, sí te la sabes. Con cafecito en mano. Le decimos... ¡Buenos días!